Y ahora nos vamos directamente hasta Houston, Texas. Preste mucha atención a este video recién revelado de la cámara corporal de una oficial. Primero, como ves, se identifica y luego estos tiroteos. Un vecino reportó lo que pensaba era un robo en el piso de arriba de su apartamento. Dos agentes llegaron, vieron la ventana rota y al percatarse de movimiento dentro de la vivienda, dispararon más de dos docenas de veces, pero todo fue una terrible confusión. Resulta que la residente y su amiga, quien se estaba quedando con ella, olvidaron las llaves y ellas rompieron la ventana para entrar. La que recibió los balazos fue la amiga identificada como Ebony Pouncey, quien milagrosamente sobrevivió los múltiples impactos. El incidente ocurrido el 3 de febrero está bajo investigación. El incidente ocurrido el 3 de febrero está bajo investigación. Gracias por ver el video.